Realvestí con el favor de ponerse a limpiar el ventilador A mi todo yo, ¿por qué no mandas la Briseida? Porque a mi, pelado, si te mandaron guatí, mami, si no hace caso, clávalo Briseida me hace el favor y me limpia toda la casa Esta mami Esta mami nada, me hace el favor enseguida Voy a atrapar y la escoba Está muy bueno, pues, sapa, tú me la vas a apagar, pelado Limpia, limpia bien, mi amor, esto es el ventilador Ya, ya que lo limpio, ya que el chapacha más fresco y todo Eso espero Briseida y este bombero, sacuda bien, sacuda bien Así es, mami, así es, que limpia bien, limpia bien No, vas a apagar, pelado Vas a ver Ay, por fin, mami, ya terminé Mami, yo también ya terminé Carajo, pero dejaron todo bien limpiecito, lo felicito, mis hijos Mami, pero ya tú probaste que el ventilador ese sí prendía Claro que prende, sin que lo limpio voy yo Prendelo, prendelo, prendelo para ver Ya dañaste esa cagada para su porquería Ah, para eso nada más es lo que sirve Mami, eso no está dañado, eso debe ser el simi cuiki ¿El simi cuiki? ¿Cuál es el simi cuiki, mami? Clávalo Me hace el favor para el cuarto que te voy a mamar tu carotera Pero, mami Pero, mami, nada, me hace el favor, te espero del cuarto Vaya, ¿y tú qué haces? Rematando el ventilador, pedazo de porquería ¿Cuál está dañando? Mira que te lo arreglé, mira ¿Viste? Me deberías reconocer algo ¿Para qué, mija? Pero te lo merecen Aquí están, ¿ve? Mami, a mí no me vas a ganar Dos trompajes que te vas a mamar por dañino Para su porquería Suerte que te digo, pelado Eso te pasa por zapo, ¿viste? Soledad Que pelada tan inteligente como su madre Si ellos supieran Yo soy macabra perversa Soy larga